Les contamos que en el Museo Provincial se celebra la inauguración de una exposición de Ilan Wolff, se llama Andalucía. Es un fotógrafo israelita que se ha especializado en crear fotografías usando la técnica de la cámara oscura, con cámaras hechas a partir de viejas cajas o latas. Actualmente se usa principalmente su furgoneta y habitaciones comunes para crear imágenes de mayor formato. Para producir una imagen nítida, Wolffs necesita que la apertura en su cámara oscura sea muy pequeña, del orden de medio milímetro. Por eso el tiempo de exposición normalmente es mucho mayor al necesario con cámaras convencionales. Puede ir desde cinco segundos hasta más de una hora. Una imagen que creemos como la luz de la Luna, una imagen de 30 metros largo a San Sebastián, a 2007, y preparamos una semana esta imagen, dan un estad de fútbol con 40 personas que me ayudó, 27 personas que están sobre el papel fotográfico y la Luna hace la imagen.